La vida en su totalidad es lo que produce y lo que se produce es vida. Y a Foucault en todo su análisis genealógico le sirve además para mostrar en qué etapa hemos irrumpido, para mostrar lo que es la racionalidad, todo ese modelo de la viruela, de la economía, del liberalismo, la racionalidad propia al biopoder. De lo que se trataría entonces es de, si somos fieles a la pregunta kantiana que determinaría la filosofía en el marco de lo que queda o de lo que quede, de ilustración, la pregunta por los límites de la razón tendría que ser remozada, y en esto sigue una inspiración de Foucault. Y esa pregunta hoy ya no es por la razón metafísica, por los límites del dogma, sino que sería la pregunta por los límites de una determinada racionalidad, la racionalidad del biopoder, que es en definitiva la pregunta por un régimen de saber y poder. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la política si no es una discusión acerca de cómo es hacer la gestión de la política? ¿Qué significa si no es un reparto de opciones y una discusión de opciones de gestión? Bueno, gracias. Bueno, la primera cuestión relativa a la novedad que puede suponer la producción de la biopolítica, si la biopolítica es únicamente un grado más intenso de desarrollo de lo que desde el origen podría darse. Esta es, de hecho, en el fondo, aunque en las discusiones que se dieron a su libro por lo que ha tratado de matizar, es la posición de George O'Gambe. En realidad hay una continuidad en la biopolítica no marca sino el momento en el que la esencia de la cosa, en este caso del poder, se convierte, sin dejar de ser nuclear, esencial, se convierte en apariencia. Entonces, ahí habría una visión absolutamente continuista de la historia de la biopolítica. Foucault, desde luego, no, está, como sabéis, se enfrentó mucho a toda la historiografía continuista en general que se manejaba con conceptos esenciales. Entonces, el Estado, pues, podríamos hablar de Estado en la antigüedad, de Estado en Grecia, de Estado en la modernidad y de Estado hoy. Entonces, hay una categoría que es Estado, que es temporal, que tiene en la historia únicamente concrecciones, concrecciones diversas. Y así, pues, con otras categorías, ciudadano, sujeto, individuo, que, sin embargo, no se suelen someter a la historia. Entonces, podríamos hablar de los individuos en la polis griega, como hablamos hoy, de los individuos en la edad moderna. Pasando por alto, que el individuo es una formación histórica, el individuo es algo construido, es un ser individualizado y que solo aparece como tal individuo en un momento histórico determinado. De hecho, no podríamos hablar de individuo, salvo en el sentido meramente nominal del término, lógicamente todos hablamos de individuos, sea cual sea el periodo histórico, pero históricamente, siendo precisos, solo podríamos hacerlo en la edad moderna. Entre otras cosas, entre otras muchas, ligado a estos poderes que son individualizantes, que constituyen al individuo como tal individuo. Lo que era necesario para que apareciese como una especie de amo que tiene propiedad a sí mismo y así una especie de verdadero sujeto de derechos, sujeto de contrato, etc. Bueno, pues Foucault rompe con esta idea general de la historia. Se atienen a las claves de un amigo sí, Paul Bain, que vive hoy, como se sabe, es un especialista en la historia de la antigüedad, especialmente de la historia de Roma, y que aconsejaba el método nominalista en la historia, esto es tomar todas las categorías únicamente como en el sentido de los filósofos minerales, de Oca y compañía, como meros nóminos, y que tienen un contenido absolutamente distinto, su empiria es absolutamente distinta, según el momento histórico en el que hablamos. Entonces, esto lo aplica lógicamente también para el biopoder, no existe biopolítica antes, no existe biopoder antes. ¿Cuándo es tratada la vida como tal en un sentido de planificación, planificación de todas las condiciones de las que depende la salud de un pueblo dado, de una forma consciente, reflexiva, en la que se quiere dar una orientación determinada? Pues esto no se puede ver de una forma, digamos, suficientemente plasmada, medianamente desarrollada, no se puede ver antes de la mitad del siglo XVIII. Ya decía antes que en el siglo XVII se pueden ver apuntes, porque la teoría de la policía realmente se remonta al XVI, no puede ahí empezar ya a seguir una línea, pero si evitamos, aquí hay algunos conocedores de Altiser, pues si evitamos lo que Altiser denominaba el método de las fuentes y los precedentes, es un método horroroso en historia, pero entonces tú puedes encontrar fuentes y precedentes de todo. En cualquier texto uno puede ahí buscar una idea y decir eso, que los académicos, aquí ya está, etc. Si nosotros evitamos esos métodos, pues en realidad antes de esta fecha no podríamos encontrar esto. ¿Y qué nuevo se pone para el poder? Una forma de regulación que tampoco se había dado hasta ese momento. Uno de los problemas que planteaba el viejo poder de la soberanía en los términos nuevos en los que se empieza a reflexionar es que era un poder costoso e ineficaz. Esos son términos claramente del modelo de racionalidad en principio mercantilista, luego fisiocrático, luego sencillamente liberal. El análisis liberal es fundamentalmente un análisis de costes, beneficio, eficiencia, etc. Y esto se puede aplicar a la delincuencia y hay estudios muy concretos sobre ellos. ¿Cuál es la política con respecto a la delincuencia? Bueno, veamos cuáles son los costes de que haya un cierto, un tanto por cien de delincuencia perfectamente asumible, que si intentamos reprimir, pues es muchísimo, es más gravoso para el poder que dejándola circular y manteniéndola en esos niveles, pues ese tipo de reflexión que da lugar a una forma de regulación, que evite la ineficiencia y los costes del viejo poder de la soberanía, eso es totalmente nuevo, no será antes de ese periodo, y en ese periodo se empieza a reflexionar y a malpracticar en los distintos modelos de políticas de la salud. Si nos fijamos en su desarrollo, al principio son modelos muy reglamentistas, lo pretenden reglamentar absolutamente todo, a través de mil cauces, en principio es fundamentalmente, a ello me referí, es la familia, pero si nos fijamos, progresivamente la familia va siendo el objeto de múltiples técnicos, muy ligados a las ciencias sociales, por eso acababa hablando de un régimen de saber y poder, porque están íntimamente ligados, es objeto de toda clase de adoctrinamiento, de instrucciones, de reglamentación, muchas veces muy fácilmente y acríticamente asumidas por los agentes de la familia. Bueno, pues todo eso me parece que es absolutamente novedoso en ese planteamiento, ahí hay una cierta discontinuidad histórica. Ahora bien, cuando se plantea, bueno, entonces al fin y al cabo los ecologistas, o el ecologismo, que ya sabemos que eso es hablar de mil corrientes, bajo una misma denominación, no están en el fondo entroncando con una vieja vía de gestión global, y quieran o no, pues ayudando a que cada vez más el individuo es el individuo, y, bueno, hay clientes colectivos, apresados por una reglamentación más o menos exhaustiva de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, etc. Bueno, desde luego no cabe la menor duda que esa es una línea de peligro, y Foucault la debatió, especialmente en los últimos años, se le plantearon muchas cuestiones en esta dirección. Bueno, aquí simplemente quisiera citar, porque por ahí está desarrollado, para no extenderme yo, los análisis de Agnes Heller y de Félin Féer, sobre esto. Agnes Heller se ocupó de las biopolíticas en un sentido muy crítico y muy negativo. El nombre que está aquí, que está en el feminismo, incluía como una biopolítica el feminismo, el post-racismo y los ecologismos. Y, bueno, pues ahí hace unas reflexiones en qué medida el valor vida se sobrepone al valor libertad. Esto puede sonar muy liberal, pero viene de Agnes Heller, que no es precisamente una liberal. Y el punto que quería destacar de todos esos análisis de Agnes Heller es que, yo creo que ahí da un clavo, que es la naturalización de los sujetos políticos, que eso sí un tronco, una vieja línea de la biopolítica, que tiene lugar en estas nuevas corrientes, que tiene lugar en el ecologismo, pero que también podría tener lugar en nacionalismos, en el feminismo, en los movimientos gays, etc. Una naturalización del sujeto político, que quiere aparecer en su mediatez, en tal naturaleza, como un valor en la política. Y esto lo ve de una forma muy crítica, porque lo considera normalmente peligroso, y a nadie se le escapa que eso tiene mucha relación con el contraste de lo que se entendía por política en las categorías clásicas, aristotélicas, a las que Agnes Heller quiere ser de Dora, de las que quiere ser de Dora. Y ahora lo segundo, que claro, evidentemente está en relación de esto, bueno, si la política es algo que se delimita tanto de la naturaleza y de tal, bueno, ¿de qué hablan los políticos? En los análisis de Ares es una pregunta que surge en todo momento. Es que la política entonces es algo que se cierra sobre sí misma, que no, si no hablamos de gestión, sea de la ciudad, sea de la salud, sea de la seguridad social, o sea de la mejora de la educación, ¿de qué hablamos? Bueno, es evidente, claro, que se va de suyo, que alguien no puede negar que en política hay que tratar de estas cosas. Entonces aquí habría que hacer dos observaciones. Bueno, primera, la cuestión no es tanto que se hable de esto o se hable de lo otro, necesariamente los políticos tienen que tratar de esta cuestión, en política, me organiza el término los políticos, en política hay que hablar de esta cuestión, ¿no? Y el problema no radica en ello, el problema radica en la continua proyección, y eso Latour lo ha visto, tú que eres un especialista en Latour, lo ha visto muy bien, ¿no? La continua proyección que se hace de la lógica propia, que eso es lo que hay que tener presente, de la lógica propia del tratamiento de lo que aparece como natural, que es una lógica que induce a un tratamiento técnico, puesto que, en definitiva, en un principio, quienes tratan de esto, pues son organizaciones que tienen una jerarquía, que se opera mediante asesores, especialistas, expertos, etcétera, ¿no? El problema es que eso se vaya trasladando al ámbito político, que esa lógica no sea filtrada y neutralizada por lo político, ¿no? Entonces, cuando todo lo relativo al ámbito de loicos, esto es la oiconomía, ¿no? Se traslada sin mediación alguna al ámbito de la política, entonces desaparece éste, lo que tenemos es marketing, lo que tenemos es tecnocracia, lo que tenemos es el imperio de los expertos, o, en todo caso, lo que tenemos son, lo que decía el viejo Sumpeter, partidos que funcionan según las propias leyes del funcionamiento del mercado, ¿no? En vano hoy, pues vemos ese tipo de modelos operantes, se encarga de una campaña electoral a una agencia, el candidato aparece con un eslogan que no se distingue en nada de un producto mercantil, etcétera, etcétera. Esa es la delimitación que alguien quería hacer, ¿no? La otra observación en relación a esto es precisamente que hoy el término política está absolutamente absorbido, por eso creo que ahí, a pesar de lo extremo que puede aserar en planteando esto, en un vano Adorno decía que la virtud del pensador está en la exageración. Y es que si no se lleva a la lógica última un aspecto que no es considerado, aunque tú ya sabes que vas a exagerar una barbaridad que hizo Marx con la cuestión de la economía, es que entonces realmente no vas a penetrar en ese aspecto ni nadie lo va a tomar en consideración. Entonces uno debe saber hasta dónde llevarlo. Pero fuera de esta observación metódica, lo que habría que tener en cuenta es que la defensa de lo político como algo que tiene una lógica propia irreductible a cualquier otro ámbito, y ahí hay que reconocer que ciertas aproximaciones de Carl Smith serían pertinentes, habría que indicar muchísimas matizaciones a esto, si no se tiene esto en cuenta, entonces lo político queda arrombado por otras lógicas que no son la suya. En este caso, por lo tanto, habría que hablar más de biopoder que de biopolítica, aunque el término biopolítica en sí mismo sería una contradicción a esto. Amigo Jorge, la primera cosa es que me adhiero a la presentación discreta de nuestra presentadora y quería plantearte tres cortas preguntas con vistas a que hicieras una perspectiva hacia el futuro más que histórica del pasado. La primera es con relación al aspecto doméstico opuesto al político y en el tema de la familia. De Riva, dos meses antes de morir, había publicado un texto en una entrevista en la cual dice que para solucionar los problemas que tenía la nueva legislación sobre el matrimonio en países como Francia, multitudinal y posiblemente España, habría que eliminar la regulación del matrimonio del código civil, es decir, del Estado, dejarlo en manos tras instituciones religiosas y sería entre otros beneficios el que pudiésemos justificar que ciertas iglesias evangelistas de Londres admitiesen el matrimonio gay y en cambio que los estados no sean capaces de llegar a ese elemento. La segunda pregunta se trataría de, hablas de que los fisiocratas, por lo menos en ese periodo, son los primeros que consideran la policía, la polisai, como elemento para combatir a los enemigos internos, dijiste creo que en la exposición. A mí me interesa mucho el tema de Foucault con relación a la justificación de la pena, lo que pasa es que yo tengo, posiblemente por impultura y por no haber leído Foucault su complejidad, me da la impresión que incluso el texto más importante en este sentido, que puede ser vigilar y castigar, pasa de puntillas sobre los temas de las penas en el elemento nazi, estoy pensando en Edmund Berger con relación a la eucanasia y todos los juristas que justificaron la solución final. Me da la impresión y lo digo con todo respeto que es un pequeño complejo que tiene una cierta inteligencia francesa que termina en los años 80, que para estudiar había que preguntar qué hicieron ellos durante la época de Vigil. Simplemente el tema de la pena me interesa en Foucault, si puedes decirnos algo. Y por último y termino, termino una pregunta que ya se te hizo en otro foro, si se puede usar la banalidad del mal del gestor del campo para explicar la banalidad del mal del gestor de las instituciones modernas nuestras, funcionarios, empresas, hospitales, cárceles, de las instituciones modernas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera cuestión respecto a la separación de lo doméstico de lo político y todas estas regulaciones y críticas a las regulaciones de la familia, concretada en esa propuesta que es, entiendo yo, meramente táctica que hay un tanto provocadora del último Derrida, solamente podría insistir en esta línea en el punto de que lo esencial no es tanto si tenemos derecho a decidir sobre ese tipo de regulaciones, como lo esencial es qué regulación, a qué lógica obedece la regulación. Es que este es un punto capital. Cuando Foucault hizo el curso este titulado Nacimiento de la Biopolítica y que en realidad era un curso sobre el liberalismo, sobre dos tipos de liberalismo, el llamado Ordo-liberalismo alemán, toda la escuela de Friburgo y lo que era el liberalismo americano, toda la escuela de Chicago. A raíz de ese curso se empezó a hablar de que si Foucault era liberal y cosas por el estilo, ¿no? No sabiendo ver lo que estaba poniendo de manifiesto y que es una vieja idea en el pensamiento liberal. Hale, que es uno de los que trata Foucault en ese curso, que es un pensador que hay que tomarlo en serio, ¿no? Se encargó de ponerlo de manifiesto y es el problema de toda ley, es el problema inserto en cualquier regulación. La izquierda, pues, somos todos muy dados a que se regule esto, esto otro y con razón, porque vemos que en realidad pues son otros, escapa la ciudad de Ine, lo que aparece como naturaleza pero en realidad es regulado por otros, ¿no? Pero creo que hay una inconsciencia de los poligros que en sí mismo, en sí mismo lleva la naturaleza de la regulación. hay una cierta falsa de reflexión respecto a lo que es la ley, lo que es la norma y tú aquí podrás aportar mucho más de lo que puede aportar yo respecto a estas reflexiones respecto a la ley, ¿no? Entonces, creo que el punto habría que situarlo ahí, si se quiere ver más allá de un problema concreto de la regulación del matrimonio, etcétera, si se quiere ver el problema político de fondo que puede existir. ¿Es la ley el mecanismo político por excelencia que debemos vehicular para hacernos cargo la ciudadanía de lo que a nosotros compete? Esta es una cuestión central y es central porque podríamos ver cómo una de las vías por las cuales lo político empieza a ser sometido a otra lógica es la vía del derecho. Es una política sometida al ámbito de la juridicidad. Es una política transformada en orden jurídico. Ahí creo que, pues un autor que he estudiado y que he seguido bastante, creo que Habermas tiene un verdadero problema. Habermas es casi un punto ciego respecto a Habermas primero que seguía mucho la línea entre los trabajos de Arendt y compañía y que abordó con una enorme profundidad especialmente en sus trabajos de teoría y praxis. Creo que Habermas a partir de la teoría de la comunicación incurre en ese error. El efecto político central para él es que todo aquello que en el ámbito informal de la opinión pública se debate sea inmediatamente trasladado al ámbito del derecho siendo el derecho el elemento básico de integración social en las sociedades modernas. Ahí hay un problema muy serio. Hay ventajas en esto de la integración a través del derecho pero hay un problema muy serio que es en qué medida ese es el efecto político relevante el que debe buscar la política. Punto creo que ciego en el pensamiento político de la tierra. Respecto ya a la cuestión de la pena aquí tenía la duda de si te refieres a la pena de muerte o a la penalidad en general a los sistemas de pena general. Tú citas el trabajo central de vigilar y castigar pero hay que tener mucho cuidado con ese trabajo en cuidado que Foucault en todas esas miles de entrevistas que se hacen especialmente en Francia donde un libro de un intelectual tiene peso en la opinión pública algo que no existe en España en España un libro más o menos sesudo eso no es debatido por nadie luego si se ve bien o a fondo o no pero que no no tiene impacto la esfera pública es ajena curiosamente está ocupada por estructuras claramente privadas como cualquiera que atienda un poco o quiera o no lo va a atender en los canales de televisión pues puede darse cuenta ¿no? Si exceptuas todas esas entrevistas y ahí él no ha tenido cuidado suficiente ateniéndose a lo que es vigilar y castigar lo único que hace ahí es el análisis que llevó a la cárcel a imponerse como el sistema penitenciario por excelencia en la edad moderna y es realmente un periodo histórico cronológicamente limitado el que aborda que sería el que va de la revolución francesa prácticamente a 1840 no más entonces debemos circunscribir todo lo que ahí se dice respecto a los sistemas disciplinarios a algo que es enormemente pertinente en un periodo dado y que luego ya puede dejar de serlo pero en cualquier caso no es aquello que va a definir en nuestro poder actual por eso se ha usado muy superficialmente denominaciones como archipiélago carcelario para hablar de la sociedad actual o sociedad disciplinaria para hablar de la sociedad actual y en este sentido creo que todas las reflexiones sobre la pena que son enormemente precisas y relativas en un periodo histórico no son generalizables y ahí tú podrías tener razón respecto a la crítica que se asoma en reformulas como cuestión en este punto de la penalidad con respecto ya a la relación que esto pudiera tener con el nazismo que Foucault no analiza ahí todo como se podría encajar en sus planteamientos la idea de la solución final no lo analizó ahí pero lo analizó en un curso posterior Foucault inmediatamente publica después en el 76 bueno no los cursos solo se publicaban resúmenes y solo ahora se están publicando en su totalidad un curso que se tutela il faut defendre la société es necesario defender la sociedad que aquí se ha el curso solo ha aparecido una parte como genealogía del racismo no tiene nada que ver el título es necesario defender la sociedad en ese curso en ese curso hay toda una parte dedicada justamente al tema del racismo al tema del nazismo y por lo tanto inevitablemente surge la cuestión del holocausto la solución final y no lo ve en ningún momento ya en relación con el planteamiento de las disciplinas de todo lo que había analizado en vigilar y castigar sino como que yo quería apuntar de el biopoder ahí sí se podría criticar ciertas orientaciones de Agamben que quiere utilizarlo como clave el nazismo Foucault fue analizado el nazismo este es un punto oscuro o lagunar en él cuando tendría que abordarlo de lleno porque es la biopolítica por excelencia y esto es debido creo que en el caso de Agamben a una generalización creo que abusiva del concepto de biopolítica para entender el poder soberano creo que ahí ha cometido una serie de errores que le ha llevado necesariamente a tomar como clave de la intelección del poder moderno el campo de concentración me parece que no rinde o sea ni tomado con la salvedad con la que él quiere tomarlo con una forma con una clave de análisis no rinde no da cuenta de lo que son las características del poder moderno es excesivamente limitado esa óptica y creo que que tiene más problemas que los beneficios que pudiera ese tipo de análisis rendir no es casual que él se tenga que defender mil veces de que no está confundiendo totalitarismo y democracia que no pasa por alto ciertas diferencias porque el proceso conceptual mismo de su planteamiento casi lleva una y otra vez a ese problema ¿no? Entonces la situación final habría que verla en como una paradoja como antes lo quería apuntar como una paradoja dentro del poder que lo que se propone no es matar en ningún caso sino un poder que lo que se propone es gestionar de la forma más continua y totalizante nuestras vidas sin embargo es un poder de genocidio por lo tanto de muerte masiva en la misma línea se podía plantear bueno y todo el poder atómico todo lo que fue la lógica de la guerra fría biopoder se habla de biopoder nunca hemos tenido más capacidad de muerte que ahora son las paradojas del biopoder se ve muy necesitado de toda una argumentación en esa línea que va a ser una línea biologista que es muy largo esto pero lo que podría ser un análisis que se remontase a los estudios históricos sobre la guerra de las razas por aceptar algún autor del siglo XVII Boulain-Brie por ejemplo hizo ¿no? ¿podrían darnos más luz para entender esto? ¿cómo lo que se entendió en su momento como lucha entre razas? por ejemplo en el siglo XVII en Francia se plantean los galos y los francos o en Inglaterra se plantean los sajones y los normandos y todo esto se entiende como guerras entre razas ¿cómo todo eso luego es de algún modo reconstruido por algunos historiadores Thierry por ejemplo Amadeu Thierry como lucha de clases ¿no? ¿y cómo luego esto a su vez dando un salto en el tiempo aparecerá como racismo estatal? Entonces es en esa otra dirección creo que en la que hay que analizar ¿no? en la que lo analiza Foucault para poder entender el tema de la solución final como una práctica de hecho de biopoder ¿no? Bueno el último que me planteas acerca de la banalidad del mal bueno ya que conoces bien todas estas cosas de Arendt sabéis que Arendt pues cuando fue de corresponsal para cubrir el proceso a nazi a Eichmann un libro de ella creo que no muy bien escrito pero muy interesante Eichmann en Jerusalén ¿no? pues planteó y todo esto dio lugar a una polémica tremenda en la comunidad judía neoyorquina particularmente que era donde estaba en ese momento Arendt ¿no? y ella escuría cuando dice el problema en realidad ante ante la figura de lo que era Eichmann Eichmann parecía una especie de escrupuloso contable ¿no? sin sensación alguna de culpa por todo toda la atrocidad cometida ¿no? que tenía una especie de sentimiento de deber cumplido en honor a la profesionalidad a la que uno hace algo ¿no? y en ese momento entonces Arendt habla de la banalidad del mal ¿no? claramente ahí hay un tema kantiano ¿no? acerca del mal demoníaco no dice no el mal es banal Eichmann encarna esto no es un ser naturalmente perverso monstruoso quizás sea pues un internacedor padre de familia que se vive bien con sus vecinos no debemos suponer todo esto en Eichmann lo que se da es una falta de juicio una falta de pensamiento que es lo que la política requiere requiere juicio y es esa facultad la que ha sido orillada secularmente desde el inicio de la modernidad como lo pertinente en política en este sentido es lo que decía es banal en el sentido de que no fuera grave no fuera realmente la pregunta era obvio que es gravísimo sino únicamente en esa línea y tú dices bueno y que soy de la banalidad del mal bueno en tu pregunta está supuesta la deriva es la generalización de ello lo que uno puede ver en Eichmann lo podría ver perfectamente extendido a todos los medios a todos los ámbitos que tienen algún tipo de competencia de decisión ya que los problemas se plantean en esos términos de contabilidad de orden de eficiencia en realidad en otros términos en los que pudiéramos vernos como sujetos totalmente implicados bueno en primer lugar felicitaciones por la exposición yo quería detenerme en una mención que has hecho ahora recién al curso de defender la sociedad de Chepuco a mí me produce particular alarma digamos una cuestión que está en tu exposición y que creo desprendo también de ese curso de Michel Foucault que es esta suerte de asociación que se establece entre el desarrollo de la biopolítica y lo que sería una suerte de presentibilidad de la vida o lo que es una lógica una lógica de exterminio de la cual solamente sería un ejemplo la experiencia del holocausto en ese sentido a mí por lo menos me resuena en ese texto de Foucault en ese curso de Foucault a lo que también ha dicho el sociologo Sigmund Bauman en el libro Modernía y Holocausto donde habla de alguna manera la experiencia del holocausto como ejemplo insisto de una experiencia de agilación de una experiencia genocida no sería un accidente de la modernidad sino que simplemente sería una consecuencia de las lógicas mismas de la modernidad que apuntan a lo que él llama esta suerte de diseño de una cultura de jardín a lo que es el desarrollo de una lógica de ingeniería social entonces primero una pregunta lo que quiero plantearte ¿es posible entender como un hecho nuclear aunque parece aparentemente paradójico de la lógica de la biopolítica ¿es posible entender como un hecho nuclear de ella esta asociación entre regulación e ingeniería social si quiere decir y prescindibilidad de la vida? esa sería una primera cuestión y si eso es así podríamos suponernos de que estamos instalados en una suerte de precariedad existencial en la sociedad contemporánea una precariedad existencial que curiosamente no la percibimos como tal o solamente la percibimos como tal en determinadas experiencias muy puntuales que nos asaltan y nos hacen ver que nuestra vida está completamente sujeta a disposiciones de regulación que involucran incluso la posibilidad de darle muerte en ese sentido y esta sería la segunda cuestión quisiera escuchar tu reflexión sobre lo que yo observo una suerte de desfase entre imperar de la biopolítica en el mundo contemporáneo y la percepción que los sujetos los individuos tienen sobre eso en el sentido de que pareciera ser de la lógica evidentemente el sentido común que se percibe el actual modelo de convivencia en el cual estamos instalados como el mejor de los sistemas posibles como un sistema que necesita solo mecanismos de autorregulación o de mejor control pero no una transformación radical y esto sin duda va asociado a una minimización de la resistencia de las formas de lucha de las manifestaciones de las masas etc. entonces ese desfase a mi me hace pensar y esta sería la cuestión en que al imperar de la lógica de la biopolítica contemporánea hay algo más que se solapa sobre ella que la refuerza que no sé si tiene que ver con la acción de los más medias con las lógicas del consumo pero que necesariamente hay algo que se solapa sobre ella para que pueda efectivamente seguir desplegándose desarrollándose para que sea posible que se produzca esta suerte de de falta de percepción del individuo respecto a esta situación de presentibilidad en la cual se haya incorporado bueno en primer lugar si confirmar lo que planteas esa conexión entre entre Bauman y Foucault pues si está muy bien traída aunque habría que hacer como sabes muchas previsiones el holocausto como el verdadero resultado de la modernidad misma claro si no hacemos aquí mil matizaciones pues sería fácil incurrir en todas estas críticas de lo que se ha llamado posmodernidad hechos por los que se han llamado posmodernos de la ilustración como una especie de todo unitario cuyo único resultado es precisamente daño represión conducirnos a esto que Weber llamaba la jaula de hierro etcétera 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 y yo ahí sí defendería más la línea Habermasiana no la ilustración es un fenómeno enormemente complejo tiene muchas caras una cara es esta que los mismos mentores de Habermas pues Adorno Horheimer en un libro que tienes que conocer seguro al manejar estas cosas que es dialéctica de la ilustración pues habían planteado porque en el fondo lo que se planteaba ahí era era esto ¿no? la manifestación más cabal ¿no? de esa razón formal que elude toda sustantividad para la que los valores quedan fuera eso es decisión irracional que se opte por unos o por otros eso solo podía conducir necesariamente a esto ¿no? al fin y al cabo lo que hacía Sade con su calculística con su aritmética del placer ¿no? donde no importa entonces la tortura el dolor el sufrimiento todo aquello que se está causando ¿no? era el anuncio de lo que luego pues adviene en el campo de concentración ¿no? Heiman es una buena figura de esa aritmética ahora no del placer sino de la muerte ¿no? bueno entonces habría que hacer esa salvedad la modernidad o la ilustración no conduce necesariamente a ese punto hay una línea de la ilustración que podría podría si no frente a ella desarrollamos si no desarrollamos frente a ella otras podría conducir necesariamente a ese punto es muy curioso en este extremo reflexionar sobre como Marx y también Hegel pensaron la libertad ¿no? como ese como ese dominio de lo otro como ese dominio de la naturaleza es una contraposición clásica libertad naturaliza lo que hablaba Amadwin pacto fáustico por el dominio de la naturaleza que nos traerá la libertad y cuando la hayamos dominado totalmente ahora en términos hegelianos el espíritu volverá a casa ¿no? el espíritu a su vida lo que hoy vivimos realmente es esto ¿a dónde nos ha conducido ese dominio? ¿ha vuelto el espíritu a casa? la mayor manifestación de la libertad ¿no? vemos claramente el dominio de la naturaleza es nuestro dominio la primera naturaleza dominada es la naturaleza humana el sujeto de la libertad es el primera la primera víctima en ese proceso habría que entonces empezar a reflexionar de otra manera la relación libertad naturaleza es curioso que hoy la defensa de la libertad lleve el camino de plantear medidas de aceptación de lo dado fijaros la máxima contraposición que había la libertad es justamente la oposición a lo dado ¿no? bueno hoy toda la lógica del conservacionismo que es una lógica que hay que pensar en términos críticos ¿no? conservacionismo pues conservadurismo donde Thomas Mann hacía mucho tiempo que decía que los términos reacción y conservación tenían que ser repensados ¿no? bueno pues efectivamente hoy puede que conservar lo dado no sea el camino contrario a la libertad sino el camino a la libertad y hay unas reflexiones de Heidegger que podrían ser traídas en esta línea Heidegger generalmente se ha desarrollado en otra línea voy a decir una línea nazi Heidegger no se reduce a eso ¿no? pero en unas líneas muy distintas este pastoreo del ser del que hablaba creo que podría encajar en esta contraposición en libertad naturalizada libertad no como posición a la naturaleza sino de otra manera ¿no? bueno entonces quisiera únicamente indicar esto al respecto tú decías al final es que no quiero hablar muy mucho en estas contestaciones decías al final si hoy esto no se percibe si no hay algo que refuerza todo esto y citabas el caso del consumo bueno se ha visto así ese es el uno de los puntos cuando Agamben dice y no solo Agamben Agamben Heller había hecho unos análisis muy semejantes y antes pues ya hay una tradición de sociología centrada en esto especialmente en la sociología alemana desde Simmel en adelante cuando nuestra sociedad se ocupa como elemento central del cuerpo se ha recuperado el elemento excluido en toda la tradición de la cultura occidental el cuerpo era una tarea pendiente todo el cristianismo antes teníamos todo el platonismo parece que el cuerpo era lo rechazado había que recuperar el cuerpo ¿se ha recuperado el cuerpo? ¿cómo es gestionado hoy el cuerpo? el cuerpo es realmente nuestro iba a decir medio es un poco contaminado con este lenguaje es también nuestra protección no solo tenemos un cuerpo voy a utilizar vuestra norma no solo tenemos un cuerpo somos un cuerpo o realmente el cuerpo es una vía para gestionar en ese sentido sentirnos más constreñidos presentamos o no nuestra libertad entonces se ha recuperado el cuerpo creo que lo que se ha llamado democracia de masas en la que es central toda esta ocupación del cuerpo no ha sido la que simbolice esa vía de recuperación no es una libertad más amplia no una libertad limitada a la conciencia al alma no sino por el contrario ha sido una de las vías de penetración por las cuales nos ponemos en manos de muchos agentes del cuerpo técnicos de todo tipo de gubernamentaciones reglamentaciones de todo tipo que se ocupan de y señor Paró parece como como que lo demandamos como que lo demandamos que damos pie a esas vías de penetración es otro punto capital una reflexión filosófica tradicional que no nos tiene muchos efectos en la política ¿no? cómo hemos pasado el cuerpo es otra tarea pendiente de la ilustración entonces enlazaría con lo primero ¿no? la vuelta del espíritu no se puede considerar que haya considerado que haya considerado realizada en el cuerpo el espíritu encarnado lo dicho en términos geogelianos no es precisamente ese el campo de su libertad Hola Jorge tengo que decir que por motivos de lo que he crecido de la semana me he perdido una parte de la conferencia y lo lamento de verdad te quería plantear una cuestión pero bueno una cuestión un poco general al libro de lo que he podido seguir de tu conferencia y del diálogo que llevamos aquí voy a utilizar una definición de David Easton politólogo americano en los años 60 inscrito en el funcionalismo que dice que una definición de poder muy práctica dice que A tiene poder cuando es capaz de conseguir que B haga algo que no haría de no mediar la acción de A bueno dicho de otro modo alguien tiene poder cuando consigue que otro alguien haga algo que no haría de no estar presente el crimen en este sentido yo creo que el poder ha sido siempre biopoder siempre y que podríamos encontrar ejemplos incluso históricos donde se concreta de una forma muy muy adecuada incluso a la terminología fucartiana estoy pensando por ejemplo en Esparta incluso me plantearía si las categorías de Aristóteles son utilizables o reutilizables si consideramos que la política de la que habla Aristóteles está inscrita en un terreno parapolítico que es un yazo que se mantiene sobre un biopoder en estado puro como es el de la esclavitud en este sentido yo te plantearía te plantearía lo siguiente ¿no crees que en cierta medida la utilización de estas categorías está un poco descentrando cosas que están ya suficientemente aclaradas desde hace tiempo y en concreto me repito por ejemplo al marzo de los manuscritos cuando habla del concepto de alienación apropiación del tiempo de la vida pero ¿qué más biopoder puede existir que el que alguien se apropie del tiempo de la vida de otra persona? esto está en los manuscritos entonces digo yo quizás no estamos construyendo una retórica que nos conduce más a la desesperanza que a la acción quizás no nos está pareciendo un callejón sin salida de corte existencialista que al final acabamos hablando del espíritu que vuelve a casa bueno yo no sé si vuelve el espíritu a casa o no desde luego lo que sí tengo claro es que los campos de concentración y las soluciones finales siguen estando aquí igual que en Alemania en los años 40 nadie se enteraba de que había campos de concentración a la o de casa los que estamos aquí seguramente no nos damos cuenta que tenemos campos de concentración a la o de casa excepto así que más lejos de campos de concentración pero África Antelio es un campo de concentración África Antelio es un campo nuestro campo particular de concentración y la solución y la solución final se practicó en las repúblicas yugoslavas hasta hace unos días entonces parece que estamos hablando de cosas que han sucedido o que están perdidas y esto está aquí en el mismo lugar que ha estado siempre a este respecto acabaría con una consideración sobre la banalidad del mal yo diría que más que la banalidad del mal es la concedería del mal y me pregunto si es posible hablar de poder sin el hecho de que todo poder conlleve la amenaza latente sobre la vida de otro lo dejo a tu consideración bueno es que no son contradictorios empecemos por un punto que es esencial si hay algún concepto pues vago que da pie a que se entienda de las más diversas maneras ese concepto de poder Foucault pensaba que a Nietzsche le cabía el honor entre otros de ser el primero que lo toma como objeto directo de la reflexión filosófica lo cual no quiere decir que no se dijese muchas cosas antes sobre el poder es que hay que hacer muchas distinciones al respecto porque si no poderlo es todo absolutamente todo el que aquí hablemos pues esto es poder yo no sé si quiero o no verme influido por lo que dices en cualquier caso me influirá no hace falta ser psicoanalista para ello y entonces acabaré en esa medida pues haciendo lo mejor cosas que yo si no mediara tu acción en este caso A sobre B pues no haría esto me llevaría entonces a pensar que el diálogo A es poder y esa línea de reflexión me parece que es poco fructífera porque bueno obedece al principio lógico todo a es y entonces no permite discriminaciones no permite distinciones de fenómenos que en realidad son muy variados ya que entonces es poder que hablemos y es poder la tortura y no es lo mismo dialogar que torturar bueno esa es la primera aproximación entonces habría que hacer distinciones entre poder influencia fuerza violencia autoridad todo esto no es lo mismo tú dices en realidad el poder querámoslo o no estarías de acuerdo con Agamben es un poder de muerte definitiva efectiva es un poder de muerte la espada de Amocles que pende siempre sobre nosotros al fin y al cabo es que nuestra vida en un determinado momento sea suspendida y eso sí que es poder bueno pero ahora piensa que es que en realidad lo que vivimos como desarrollamos nuestras vidas la experiencia que tenemos es esta es realmente esta más bien aquí el problema es a veces desconectarse de vivir fíjate lo que es la experiencia hospitalaria la experiencia de un enfermo terminal los problemas de la eutanasia el derecho al suicidio que es lo que vivimos realmente esa amenaza continua como la que se podía vivir por ejemplo la edad mil en cualquier momento de alguien que puede atajar nuestra vida de inmediato o lo que vivimos es una gestión continua de todo lo que es nuestra vida si reducimos el poder a lo primero lo más grueso matar entonces no entendemos realmente que se está haciendo con nuestras vidas y creo que este es realmente el poder que vivimos creo que evitar disquisiciones más o menos filosóficas en fin no no tengo ningún sentido priorativo para las disquisiciones filosóficas no es irnos en ningún caso por las ramas sino es tratar de precisar la forma más clara posible cuál es el poder real si el poder que siempre existió y que tiene razón que no ha sido suprimido que ahí está y que en determinados momentos revela en toda su cordeza tú hablas de los campos de concentración por las ruedas